¿Cansado que te pase eso? Pues quédate, te enseñaré tres consejos para que no se vuelva a pasar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Arturo Bedoya y hoy te enseñaré tres consejos para que tus cejillas mejoren inmediatamente. Consejo número uno, debemos emplear la técnica correcta de la mano izquierda. Como podemos notar, estoy presionando las cuerdas con la punta de mis dedos. No estoy dejando que los dedos sean perezosos y se acuesten sobre las cuerdas, sino que estoy prácticamente como señalando la cuerda, lo cual me va a dar un sonido más claro. También podemos notar que mis nudillos están paralelos a las cuerdas y al diapasón. También podemos notar que mi dedo pulgar está detrás del índice y del medio, lo cual nos va a ayudar a ejercer un poco más de presión de una manera más efectiva. Si el pulgar estuviera en el lado izquierdo, no podríamos ejercer la misma fuerza. O si estuviera muy por derecha, por la derecha, sería lo mismo. Traten de mantenerlo justo detrás del índice y del medio. Otra parte de la técnica de la mano izquierda es que mi muñeca está en una posición neutra, no está doblada así ni así, porque al doblarla estamos evitando que nuestros tendones funcionen de la manera óptima, por lo tanto no vamos a ejercer tanta fuerza. También mi hombro y mi codo están completamente descansados relajadamente, no están ni así ni así, sino una posición relajada. Por último, las falanges de mis dedos están un poquito dobladas, no están derechas, lo cual me permite usar un poco más de fuerza al presionar las notas. Consejo número dos. Utiliza estrategias de aprendizaje. La primera estrategia para practicar cejillas es que debemos saber que no siempre las cejillas utilizan seis cuerdas. Para empezar, podemos empezar con cejillas de dos o tres cuerdas. Por ejemplo, una cejilla normal sería seis cuerdas, desde luego. Pero, para aquellos que son principiantes, les recomiendo que empiecen con cejillas de menos cuerdas. Por ejemplo, dos cuerdas. Recuerden de usar su dedo índice. Y poco a poco, cuando empiecen a desarrollar más fuerza, pueden aumentar las cuerdas. A tres cuerdas. A cuatro. Cinco. Y eventualmente, seis. Otra estrategia de aprendizaje es que entre más alto sea el traste, más fácil va a ser ejercer la fuerza para la cejilla. Quiero decir que, si estamos en primera posición, va a ser mucho más difícil para nuestro dedo presionar suficiente para que suene más bien. Entonces, para los principiantes, les recomiendo que practiquen las barras, las cejillas, en los trastes de arriba. Particularmente, a partir del séptimo hasta el noveno traste. En esta posición es donde las cuerdas tienen un poco más de tensión. Por lo tanto, va a sonar más bien sin tener que ejercer tanta fuerza. La siguiente estrategia es una técnica que a mí me gusta llamar el columpio. Como sabemos, en un columpio hay dos fuerzas balanceadas en el medio. Cuando la fuerza de aquí baja, la de aquí sube. Y viceversa, cuando esta fuerza baja, esta sube. Quiero que piensen en la guitarra como si fuera un columpio. Si ejercemos un poco de fuerza en esta parte, naturalmente la guitarra, en esta parte de la guitarra sube. Igualmente al contrario. Aplicando este concepto a la técnica de la guitarra, podríamos decir que si ejercemos un poco, no mucha, un poco de fuerza en esta parte de la guitarra con nuestro brazo derecho, esta parte de la guitarra va a irse hacia adelante. De la misma manera, si ejercemos un poco de fuerza con la mano izquierda, la parte baja de la guitarra se va a ir hacia la derecha. Entonces podemos usar este concepto para usar un poco menos de fuerza al momento de hacer una cejilla. Porque cuando ejercemos un poco de presión en este lado de la guitarra, el juego de fuerzas que chocan de nuestra presión de la mano izquierda y el diapasón moviéndose hacia nuestra mano, va a hacer que usemos un poco de menos fuerza al momento de ejercer esta presión para que las notas suenen mejor. Hablando de gravedad, la siguiente estrategia se trata de usar el peso de nuestra mano y brazo completamente a nuestro favor. Si nosotros dejamos caer nuestra mano sin ejercer ninguna clase de fuerza, podemos notar que nuestros brazos tienen muy buen peso. Entonces usemos este peso para ayudarnos, para que toda la fuerza no necesariamente tenga que ver cuando apretemos con nuestro pulgar y con nuestros dedos, sino que también venga del peso de la mano de la mano izquierda. Otra estrategia que es muy importante reconocer es que cuando hacemos acordes de cejilla, el dedo índice no tiene que presionar todas las cuerdas todo el momento. Por ejemplo, un acorde de seis, una cejilla con seis notas, con seis cuerdas, por ejemplo si decimos este la mayor en el quinto traste, el trabajo del índice no es presionar las seis cuerdas, solamente la sexta cuerda, la segunda y la primera. Porque la cuerda quinta, cuarta y tercera ya están siendo presionadas por los demás dedos. Por lo tanto, podemos relajar un poco la parte media del dedo. La última estrategia tiene que ver con este dibujito que hice aquí, disculpo no soy artista, pero más o menos se entiende. Como pueden notar, este es el diapasón de la guitarra y estas líneas son los trastes, este es el solejo y esta línea de arriba es la cuerda. El cambio de una nota no se produce cuando la cuerda toca la madera del diapasón. El cambio de una nota se produce cuando la cuerda toca el traste. Lo que esto quiere decir es que muchos guitarristas tienen una misconcepción de cuánta presión deben de usar para poder hacer que la nota suene bien. La verdad es que se usa muy poca presión cuando pensamos en ello. Mi ejercicio es el siguiente. Quiero que toquen el acorde y dejen que suene mal, de la siguiente manera. Luego, poco a poco, empiecen a ejercer un poco más de tensión, un poco más de presión. Aún algunas cuerdas van a sonar mal, pero algunas ya están empezando a sonar bien. Luego, poco a poco, relájense. Luego, poco a poco, aumentan la presión. Se van a dar cuenta que ya empieza a tomar muy buena forma, sin embargo, no está completamente claro el sonido. El último paso es incrementar un poco la presión hasta que no haya ninguna clase de sonido extraño. Y se darán cuenta que el valor final de esta fuerza es un poco menos del valor usual que usamos al pensar en una cejilla. Entonces, entre menos fuerza utilicen, mejor va a ser al final, porque van a empezar a ahorrar energía y se van a dar cuenta que necesitamos menos fuerza para que suene bien. Consejo número 3. Haz un compromiso. Es muy importante el reconocer que la guitarra, como cualquier otro instrumento y como cualquier otra disciplina, requiere de mucha práctica y de mucha dedicación. Comprometete a practicar todos los días, así sea 5 minutos. Cabe notar que es importante evitar el dolor. En los instrumentos, el dolor nunca, nunca está bien. Si sientes dolor, para, descansa y empiezas el otro día o al cabo de unas horas, pero recuerda que el dolor nunca está bien. Otra parte del compromiso es que te recomiendo que hagas un horario o una rutina con el cual empieces a practicar tus cejillas. Podría ser que digamos, tu meta será alcanzar un acorde de Fa mayor al cabo de tres meses. Te recomiendo que pongas metas que sean alcanzables al principio. Por ejemplo, en la primera semana, digamos, quiero poder hacer una cejilla de tres cuerdas en el octavo traste. Trabaja en ello poco a poco. Luego digamos que a la siguiente semana aumentarás a cuatro cuerdas y luego a cinco. Y luego digamos que al mes o al mes y medio vas a bajar a posiciones más bajas en el traste, en el diapasón. Y digamos que al final, al cabo de dos o tres meses, ya vas a tener un progreso bien delineado en el cual vas a poder ver si has mejorado o no. Cuando te des cuenta que mejoraste bastante, se va a sentir muy bien. Y te aseguro que una vez aprendas a hacer las cejillas de una manera correcta, nunca más se te va a olvidar. Espero que estos consejos les vayan a servir mucho en la práctica de las cejillas. Si tienes algún tip o alguna estrategia de la cual no haya hablado hoy, escríbelo en los comentarios. Me gustaría saber cuál es para poder conocer un poco más. Y déjame saber si al cabo de estos consejos y al cabo de unas semanas o meses de práctica, déjame saber si aprendiste. Y quiero ver tu progreso. Espero que estén bien. Suscríbete y dale like. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Vamos.